¿Qué pasa con la delegación de Hidalgo de la Ciudad de México? La delegación de Hidalgo de la Ciudad de México Yo nunca maté a nadie, yo nunca a nadie, fue una legítima defensa, no tengo antecedentes penales, ni tengo nada de eso. También quiero aprovechar para pedir una disculpa por mis declaraciones en las que yo dije que estaba haciendo mi visita para que toda la gente que hace guerra sucia en algún momento ajustara las cuentas. Yo mis cuentas efectivamente algún día se van a ajustar, pero serán como lo que soy yo, un hombre de derecho, un hombre que maneja la materia civil y en su momento pondré mis demandas de difamación y de calumnia para que todos los dichos sean probados ante una autoridad jurisdiccional. Estoy creciendo muchísimo en las encuestas, estoy esta mañana a tan solo 9 puntos de forena ya y eso que todavía no salgo a dar propuestas ni nada. En cuanto salga voy a crecer como la espuma y estoy seguro que me voy a convertir en el próximo gobernador de Quintana.